Se va la primera Adentro El viejo patio que da el callejón La galería, el alquibre, el rosal La pajarera, la magia, el malbón Me llevan siempre en el recuerdo A mi pago y tomar La pajarera, la magia, el malbón Me llevan siempre en el recuerdo A mi pago y tomar De guamita está contento y feliz Y tarde un chala y me está a matear Mientras mi mamá le le trajina Cercando va sus santas manos en el del altar Mientras mi mamá le le trajina Cercando va sus santas manos en el del altar Que tiempo feliz el de la niñez Pero yo no sé para qué pasará Palabrita y Dios que dan ganas llorar De solo pensar que no volverá Vieja casita de despago y pomar Porque sos parte de mi vida Te quiero cantar Se va la segunda A ver Veo la cuja, el brasero, el telar La baila y cobre el uso de hilar Y en la batea con puyos tapau Está leudando el amasito para hacer el par Me veo chango en el patio jugar Y al cachimoto mirarme historial Oigo a mi mamá fregando la olla Para hacer el guachalocro cantar y cantar Oigo a mi mamá fregando a mi mamá Oigo a mi mamá fregando la olla Para hacer el guachalocro cantar y cantar Que tiempo feliz el de la niñez Pero yo no sé para qué pasará Palabrita y Dios que dan ganas llorar Que solo pensar que no volverá Vieja casita de despago y pomar Porque sos parte de mi vida Te quiero cantar